El Programa de Derechos Humanos El Programa de Derechos Humanos Cuando yo digo del Iguemarén es tierra sin mal, no solamente hablamos de la tierra, sino hablamos del ser de nuestra persona, nuestro razonamiento, el sentir lo que tenemos. La persona que razona puede razonar, pero si no llega en el interior de su ser, nunca va a valorar lo que tiene. Porque eso es el poder más grande de los seres humanos que tenemos, es la parte espiritualidad. Que nos olvidamos y quedamos afuera. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿A dónde está el futuro de nosotros? Estamos resistiendo al atropello, a la vulneración de derechos permanentes, a los intentos de homicidio, porque hay un gran interés que está en juego y los poderes económicos arremeten con la complicidad del poder político. Y en ese sentido, hoy nos vemos afectados con diferentes causas judiciales, como así también denuncias penales, porque realmente sabemos que lo que buscan es despojar a las comunidades indígenas persistentes. En ese sentido, para avanzar con el negocio, por el territorio y los bienes naturales que no son renovables. Y nosotros tenemos la plena conciencia de que esos elementos son la garantía del futuro de las generaciones venideras, como así también tenemos plena conciencia que es importante mantener ese equilibrio y armonía con la Pachamama para poder garantizar las futuras generaciones, el planeta y también la vida de toda la humanidad. ¡Gracias!